Frente a Seguridad Ciudadana Sí, justamente ellos tienen, digamos, un espacio momentáneo porque ellos son conscientes que el espacio que les hemos dado es de manera temporal esperemos que más adelante pueda existir un proyecto mayor o un espacio que cuente las condiciones para no solamente trasladar al área de ropa, sino también de frutas y verduras que el propósito ya también en estos días tienen que ya ser reubicados porque ya tengo entendido que ya tienen parte del presupuesto para comenzar a hacer sus instalaciones, sus intervenciones en el espacio ya acordado. Este espacio, si bien es cierto, anteriormente ellos han sido algo de 23 comerciantes de ropa que han estado ubicados en la rosa deportiva del complejo Vitor Raúl hoy están por culminar este trabajo de estructuras despechados pero a la vez también ellos están asumiendo una gran responsabilidad no solamente con el espacio que se les ha brindado sino también la responsabilidad ellos van a colocar, digamos, un espacio para poder tener ahí su control sanitario su control de temperatura, donde van a tener un botiquín donde van a tener... están bien organizados ellos no les quito la voluntad de trabajar, por todo lo contrario van a contar con todo su protocolo de virus y sobre todo esa empatía que tienen ellos de tener una persona de limpieza, de seguridad y yo creo que el tiempo que pueda durar su permanencia ahí va a ser de la mejor disposición y sobre todo ellos han venido laborando en este tiempo, haciendo sus actividades que de una u otra manera les ha servido para completar parte de su infraestructura que lo están haciendo lamentablemente aquí había una depura porque ya de 23 no había espacio más que para 18, 19, 19, no lo recuerdo pero a esto, al pasar un filtro, el área de administración del mercado detectó que hay gente que tiene su puesto en el interior de la parada y pretenden tener un puesto nuevo en las afueras eso sí, con un modo de comunicación yo les pediría de que antes de escuchar a gente que de repente ha sido depurada y dé a su versión traten de escuchar la parte de la... quien preside este comité, ¿no? quien preside esta asociación de comerciantes de la NU porque ellos tienen cierta documentación donde supongamos que el señor Genaro Vázquez por decirlo así, tiene un puesto dentro de la parada hoy pretende ser puesto, dejarlo al hijo con la finalidad de que el señor Genaro salga afuera a la calle y prácticamente tener dos puestos tendrían afuera y tendrían adentro eso es lo que está pasando y ya eso es lo que se ha pasado en el filtro y de hecho que va a haber enfrentamiento de repente de palabras entre la depura que ha habido y aquí nadie quiere ser malo como nadie ¿Cuándo recién tendría que ser para todos los que han estado trabajando? ¿Cuándo estarían pasando este campeonato? En las próximas semanas, yo creo que este fin de semana ya deben estar pasándose porque también tenemos que entrar a mantenimiento esta losa del complejo ¿no? porque ahí se van a descentralizar los partidos que vienen realizando este campeonato ¿Dónde se va a hacer el mantenimiento? ¿La losa se refiere o dónde están instalados ahorita momentáneamente? Vuelvo a recalcar, es un espacio momentáneo esperemos que se pueda haber un espacio mayor me apresuraría a decir que de repente el estadio no a un cartabio pero ya está en la mira la situación de poder no solamente trasladarlos allá sino hay un tema legal digamos que todavía se tiene que tratar de sanear ¿Hay un informe de defensa civil para poder ser ubicado así? Vuelvo a recalcar, los informes que se pueda dar o se pueda sacar por parte del área de defensa civil no solamente es por un tema de infraestructura yo creo que la buena voluntad está en tratar de darle un espacio momentáneo ellos no van a estar fijos ahí ellos tienen ese conocimiento y así en unos momentos se les volvió a recalcar que si en algún momento ya sale el tema del estadio no a un cartabio o otro espacio donde pueda haber un proyecto mejor donde no haya dificultades de acceso y haya bastante, digamos, circulación, afluencia se iba a destinar ahí la reubicación total de todos incluso toda esta zona donde están todos los talleres también ya han sido notificados porque también ya el área de fiscalización ha hecho o ha detectado también de que hay bastante invasión de vía pública porque se respectará el juego en la parte de la reforma en la parte de los estadounidenses que se han planeado el trabajo ya está hecho la última parte de la reforma que se hace un trabajo pero no se presenta para la reforma Gracias por ver el video.